Música Vamos Santana Belén Me quieres de abajo y yo sigo arriba Soy real a mi principio, real desde el principio Para mantener mi entanto y a mi lado sacrificio Yo no confío en pana, todos quieren beneficio Me quieres de abajo en el precipicio Pero el duro le habló Y me refijo Y a veces al error Le pido ir a ver más Y de los 10 y 7 en un Mercedes Mi amigo ha estado autente Mis enemigos chocan su cabeza en la pared De muchos quieren tumbarme Y al final nadie puede Van a tener que sacarse los ojos Si no quieren veerme Sigan en su cibi juqueado Que yo llego bien montado Y doy la par en todos los lados Mil maldiciones me han tirado Me quieren de abajo en el precipicio Santana Vamos Oye Keral 13 Oye Keral 13 Trabajamos bien Hay que trabajar muy bien Hay que trabajar muy bien ¡Suscríbete al canal!